En Venezuela había dos cosas que nadie sabía explicarse, ni Nicolásito lo sabía. Una, ¿dónde estaba Tarek Laisani? Y la otra, ¿para qué fue Maduro a la China? Aquí tienen la respuesta. Todo chavista pesado se desaparece en un realero. Y si Maduro fue a la China a buscar reales, es porque allá debe estar un chavista pesado. En China le dijeron, es esta ya, y señalaron a la luna. Por lo que Maduro decidió... Éxito total, la jornada de trabajo. Tres horas y media trabajando con el presidente Xi Jinping. Lo que vamos es pa' la luna. Es por eso que para buscar a Tarek Laisani y llegarle una bolsa del CLAP, va a mandar a un colectivo a la luna. ¡No contaban con mi astucia!